Hoy visitamos el Colegio ISM Quito, ubicado en el sector de Amagasí del Inca, este colegio cuenta con un amplio campus que acoge las secciones de Primero de Básica, Escuela Básica Elemental, Media, Superior, Bachillerato Internacional. Hola, ¿cómo estás Amelia? Estoy bien. ¿Cuántos años tienes? Siete. ¿Y en qué grado estás? En tercero F. ¿Te gusta tu colegio? Sí. ¿Qué es lo que más te gusta? Ahí te vimos que estabas leyendo un libro. ¿Qué es lo que más te gusta? Me gusta la biblioteca y me gustan todas las materias que me dan. Y bueno, estoy aquí con Anouk Bollier, ella es docente aquí en el ISM Quito y por supuesto de francés. ¿Cómo está profe? A ver, vamos a hablar en francés. ¿Cómo les dicen a los chicos cuando usted entra a la clase? Bonjour les enfants. Y como les dice chicos, presten atención que hoy vamos a hablar sobre un nuevo tema. Sois atentif, hoy nos allons parler de un nuevo tema. Chéverísimo. Bueno, entonces para que vean que aquí también hablamos francés. Y bueno, ya estamos aquí con una de las autoridades del ISM Quito, como vieron en esas imágenes. Y vamos a saber de qué estamos hablando porque, a ver, estimada Shirley Chamorro, ¿cómo está? Buenos días. Muchas gracias, bienvenidos, muy buenos días. Los niños que tenemos por aula obviamente van de acuerdo a la dimensión de cada uno del metraje. Más o menos tenemos, por la situación pandemia, tenemos alrededor de 17 niños con el distanciamiento correspondiente en este año. Y como siempre ahí también vimos cuidándonos, ¿no? Cuidando mucho la bioseguridad que es tan importante para evitar cualquier contagio, ¿verdad? Hablemos de la zona PAI. Bueno, sí, el programa de años intermedios viene ya desarrollándose por algunos años. Estos niños van desde PAI 1, que prácticamente vienen a ser séptimo de básica, y pues van desarrollando todas las habilidades del bachillerato internacional. ¿Por qué usted dice y por qué les invita a los padres para que elijan al ISM Quito para sus hijos? ¿Por qué sería ese atributo importante? Porque somos una comunidad educativa comprometida con la calidad de la educación. Buscamos formar en los estudiantes líderes con alto sentido de sensibilidad socioemocional, de igual manera que puedan impactar y transformar este mundo hacia un mundo mejor. Muy bien. En imágenes están todos los datos para que puedas tomar apuntes, para que elijas al ISM Quito para tus hijos. ¿Estamos ubicados en dónde? Estamos ubicados en Amagasí del Inca, lote 4. Ustedes perfectamente pueden ver el ISM Quito. Están todos cordialmente invitados para poder nosotros transformar la vida de sus representados y puedan ellos ser entes integrales con valores y principios, y que sobre todo busquen la excelencia en todo lo que emprendan. Matrículalo ya, y ahí están los datos, y como siempre nos vemos en una próxima aquí en el Colegio ISM. Nos esperamos.